Hasta el día de hoy Yo te amé, no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Ya no siga llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Ahora Martín me ve con Panchal Me compadre Que te perdone Dios Porque yo ya no me interesas Porque yo ya no puedo Siempre pensaste Siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo Todo el tiempo a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Y me llegó buena suerte Hasta el día de hoy Y ya no me interesas Yo ya no me interesas Y ya no me interesas Y ya no me interesas Fue por tu culpa